Hola mis chicas y chicos Cuerpo 10, espero que estén súper bien, con energía, con motivación y sin excusas para hacer ejercicio. Bienvenidos de nuevo a este reto. Estamos en el día 7 en el reto Cuerpo de Playa. La rutinita que vamos a hacer hoy va a ser enfocada en hombrito y esta partecita del bracito. Obviamente que el abdomen va a estar trabajando todo el tiempo en la manera que ustedes hagan el ejercicio, que hagan la respiración. Ahí están trabajando el abdomen. Entonces quiero que se enfoque muchísimo ustedes, mis chicas, que me dicen ahorita trabajo para mis brazos o mis brazos son muy grandes o mis brazos están muy flácidos. Entonces yo quiero que ustedes trabajen esta rutina, así como yo se las voy a compartir, que la trabajen intensa. Trabajemos mucho flexión de brazo. ¿Por qué? Porque digamos al estar estimulando eso, la grasita se tiene que ir. Ojo con esa alimentación también que van a llevar en este día del tren o del tren superior. Esa alimentación son con carbohidratos de índice glicémico medio y bajo. Algunas chicas y chicos que me siguen en Instagram, yo cuando me alimento el tren superior, yo les comparto más o menos cuáles son las comidas que yo llevo y cuáles son los carbohidratos de índice glicémico medio y bajo. También ustedes investiguen, chicas, yo cada vez aprendo, miro, experimento en mí y digo esto me funciona, esto no me funciona. Entonces es clave porque me dicen siempre, Norita, que mis brazos son muy grandes o que son muy flácidos. Importante que entrenen bien esos bracitos. Y el peso también porque van a preguntar, Norita, ¿qué peso? El peso es un peso que ustedes dominen. Esta macuernita es de 5 kilos. O sea, esto es lo máximo que yo puedo levantar con un solo bracito, con una sola mano. Ya con dos manos puedo levantar 15 kilos máximo. Que uno puede hacer el ejercicio que si estoy haciendo frontal, pueda sostener un poquito y bajar. Si yo voy a levantar una pesa más grande, no me va a dar. Estos eran los tipsitos que les quería decir antes de iniciar esta rutina porque pues yo sé que a veces se confunden ustedes en la alimentación. Esto es súper fácil. Simplemente es que ustedes interioricen y ya. Entonces recuerden darle like, compartirlo, motiven a más amigas, a más amigos a iniciar este reto. A que lleven un estilo de vida saludable. No es hacer dietas estrictas. No, simplemente tener claro que pueden comer cuando hacen un entrenamiento. Qué carbohidratos o qué comidas pueden consumir, digamos, un día libre. Sí, eso es lo que ustedes deben tener en claro y deben focalizarse en bien. Entonces, chicas, no siento más. Vámonos con esta rutina. Empezamos con nuestro primer ejercicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer en circuito. Iniciamos con trabajo de hombro. Vamos a hacer elevaciones laterales. Controlando más o menos dos segundos y bajan súper lento. Arriba dos segundos y bajan súper lento. Así vamos a hacer diez repeticiones. Y luego pasamos de una a cero. Elevaciones frontales a una mano. Luego combinamos a la otra. Y luego hacemos otra con las dos manos. Así hacemos diez repeticiones. Nos vemos en sad norte. Y luegoTime. Y luego oluramos. Y luego también nos vemos en la altitud. Y luego vamos a hacerробeticiones. Y luego случае. Y luego μια copterаемся. Y luego bubbles time. Vamos a ver. Luegouffy. Y luego vamos believe ya. Tenemos que observer. Vamos a hacer press militar, si ustedes quieren sentarse, no se pueden sentar, simplemente pues acá por el espacio yo lo quise hacer de pie, pero también se puede sentaditos. Entonces, hace press militar 10 repeticiones también, acá bajan, controlan ese movimiento y arriba, hacen así una pequeña contracción, hacen contracción para estimular, para romper fibras musculares. Entonces, inhalan, al bajar, exhalan al subir, recuerden siempre contraer el abdomen en todos los movimientos, eso hace que también se fortalezca. Y luego pasamos de una a hacer flexiones de brazo, 10 repeticiones, controlando ese movimiento. A mí me encanta hacer este ejercicio porque como el trabajo de tren superior, pues para nosotras las mujeres no levantamos ese peso muchísimo, así como cuando trabajamos en pierna, entonces a veces sentimos que nos sudamos y como que nos da flojera. Bueno, entonces de este, entre en el primer ejercicio, lo hacemos en circuito y lo hacemos 4 veces. Brazos acá al frente dobladitos y vamos a hacer arriba totalmente, inhalan al bajar, exhalan al subir, contracción, recuerden, al lento el movimiento, el peso como les dije, un peso que ustedes puedan manejar. Luego nos vamos a inclinar hacia adelante, flexionamos un poco las rodillas y luego hacemos vuelos. Laterales, nuevamente, arriba, contracción, que se marque ese músculo y baja nuevamente, hacen 10 repeticiones. Y luego se pasa a hacer este movimiento que me encanta, lateral, hombro lateral, trabajo lateral a un bracito o con una sola mano, así. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Se apoyan, así como yo lo estoy haciendo, en algo que sea seguro, flexionan la rodilla, cruzan una pierna y empiezan la elevación. Elevan, hacen contracción y bajan súper suave, nuevamente, inhalan y sostienen y exhalan. Así lo van a hacer también de repeticiones por cada mano. Y para terminar, como para darle más duritos a esos bracitos, entonces terminamos con flexiones de brazo. Entonces lo van a hacer un poquito más cerrados para que vayan estimulando ese trabajo de tríceps, porque luego pasamos al trabajo de tríceps. Entonces, así también lo vamos a hacer, 4 circuitos de 10 repeticiones por cada movimiento. Les recomiendo mucho, trabajen los bracitos, porque me dicen, Norita, Norita, ¿qué hago para esos bracitos gorditos? Pero yo veo que ustedes no los trabajan, porque me doy cuenta en esas reproducciones. Cuando hago videos para trabajo de brazo, veo que hay pocas reproducciones. Entonces, ojo, chicas, es importante trabajar esas zonas, esos bracitos que estén bien estilizados, bien bonitos. Los resultados se van viendo poco a poco, no quieran ver los resultados ya, ya, ya. Tienen que trabajar también sobre la alimentación y el entrenamiento duro, cardio, muy importante que ustedes lo hagan. Entonces, pasamos a nuestro tercer ejercicio, que vamos ya, es trabajo de tríceps. Vamos a hacer tríceps acá, copa una mano, sentaditos como ustedes se sientan mejor, pesito, pesito moderado. Hacemos 15 repeticiones por una mano y luego pasamos a hacer con la otra mano 15 repeticiones. Luego, buscamos una pesita, un poco más pesadita en este caso, esta fue la que pude dominar. Y hacemos 10 repeticiones con trabajo de tríceps, copa a dos manos. Así, hacemos 10 repeticiones. Y luego hacemos trabajo acá en el banquito tríceps también como para rematar, como para que esos músculos, esos tríceps, esos, esos me han dicho ahorita cómo hago para esas alitas de murciélago. Me encanta cuando me escriben eso. Entonces, este es para rematar acá, ese bracito de alita de murciélago. Entonces, hacemos acá con el banquito y hacemos 10 repeticiones controladitos, como lo ven, sin prisa. Inhalan al bajar, exhalan al subir, que se estire ese bracito, que se rompan esas fibras musculares, que creemos músculo en esos bracitos también. 4 triseries de 10 repeticiones. El primer movimiento sí lo hacemos de 15 repeticiones por cada brazo. Y ya los otros movimientos se iban a hacer de 10 repeticiones. Este es el cardio que yo hice al final. Entonces, salté 20 minutos, lazo, salté, hice 30 saltos, hago 30 saltos y luego combino con 10 flexiones. 30 saltos, 10 flexiones. 20 minutos. Pero como les dije, si ustedes lo quieren trabajar en la máquina cardio preferida, lo pueden hacer. Simplemente que yo lo quise poner un poco más intenso. Bueno, mis chicas y chicos, cuerpo 10, esta ha sido toda la rutina, una súper rutina enfocada en hombro, tristes, pero también estamos trabajando el abdomen. Este último ejercicio es una variante, ¿no? Saltar lazo y flexiones si lo quieren hacer como cardio. Son más o menos 20 minutos así, o sea, saltar lazo una hora, yo creo que eso quema muchísimas calorías. Los que quieran hacerlo así o si no, simplemente lo pueden hacer elíptica, pueden hacer en la caminadora, bueno, en cualquier equipo de cardio que haya en el gimnasio. Lo quise hacer así, ¿por qué? Porque cuando trabajamos el tren superior como que sentimos que nos dormimos a veces como no tenemos, la misma fuerza para levantar el peso de pierna, entonces por eso yo hago mucho saltar lazo y hago flexiones de brazo. Eso me hace que me ponga así, me active más y siento que el trabajo, entonces por eso lo hago así. Espero que les haya gustado este video. Recuerden dejarme su like, sus comentarios, cómo les fue con esta rutina y bueno, desearles lo mejor. Les mando un beso, un abrazo, mil bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.